En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio a nuestro Señor Jesucristo, San Marcos capítulo 7, versículo 14 al 23. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles, escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entre en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él le respondió, también ustedes están cerrados. ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó, lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro, del corazón. De ahí procede la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo aviste y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Bienvenidos sean ustedes seguidores de la palabra de Dios al compartir el Evangelio en el día de hoy. Hoy acompañado de mis sobrinos, el semillero, las semillitas. Antony. Saludos, Antony. Hola, un saludo a distancia. Ustedes que nos meten en las redes sociales. Y de Jonás. Hola, hermanos. Espero que todos ustedes tengan un buen día, que tengan salud y que presten mucha atención a la reflexión del día. Y José Toro, así inicia, ¿no? Así inicia el Evangelio del día de hoy. Presten mucho atención. Escúchenlo. San Marcos, capítulo 7, versículo 14. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles, escúchenme todos. Sí, escúchenme todos. Préstenme atención a toda la gente. Y recuerda el pasaje de ayer, ¿verdad? Los fariseos, maestros de la ley, conocedores de la Biblia, se preocupaban por la parte exterior, por purificar el cuerpo, la base de las manos y para ustedes contar. Hoy viene a aclararnos más, porque hay un grupo que todavía no ha comprendido qué es lo que el Señor ha querido decir con la Sagrada Escritura. Y además viene a decirnos que, oye, si el Señor ha creado todos los alimentos, debemos darle gracias a Dios y recibirlos como tal. Nadie, nadie nos ha prohibido. Como hay algunos que van enseñando que no coma de esto, que no coma de aquello. Tontitos son los que le prestan atención. Pero la palabra de Dios me viene a decir que, o nos viene a decir que, si quiere comer morcilla, pues que coma morcilla, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si quiere comer pescado, y tan sabroso que es pescado, y por aquí, más todavía. ¿Cuál es el problema? No, porque mire, el pastor o la pastora me dijo, tonto usted que le cree a la pastora. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Hoy no lo va a aclarar. Entonces, a toda la gente le decía, escuchen, presten atención, vamos a ver. Escúchenme todos y traten de entender. Y traten, traten de entender, pues nosotros vamos con la sencillez que nos caracteriza, con esta forma de hablar, que a muchos no le caen muy bien. Con esa forma de expresarnos, nosotros le vamos a aclarar. Siga. Ninguna cosa que de fuera entre en la persona, puede hacerla impura. ¿Eh? ¿Escucharon? Ningún alimento, porque ahorita el alimento, ningún alimento que entre, lo va a hacer impuro. Entonces, tontitos aquellos que le están creyendo, aquellos falsos profetas, que no coman morcillas, no coman cerdo, no coman esto, porque lo va a hacer impuro. ¿Para dónde va lo que entra? Escuchen. Lo que hace impuro a una persona es lo que sale de ella. Lo que sale de ella, y ahorita nos va a aclarar qué es lo que hace impuro. Pero, ¿qué es lo que, para dónde va lo que entra? A ver. El que tenga oídos, que escuche. Ay, de paso. Dale. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre todo lo que había dicho. Eh, sobre los más cercanos le preguntaban, porque no comprendía. ¿Y qué le dice el Señor? Él le respondió. ¿También ustedes están cerrados? Sí, 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 sí. Porque es que me han confundido la mente. Yo creía que esto era bueno y lo podía hacer, pero resulta que él me llegó y me dijo de su boca, porque no me lo comprobó con la Biblia. Y yo, pues, le creí. A ver. ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Eh. Vamos a ver, ¿qué pasa con usted que quiera comer cochino y le prohibieron comer cochino o morcilla o qué sé yo? Pues, no entra en el corazón. Ajá. Sino que va al estómago primero. Eso, que usted desea comer y que se lo prohibieron los falsos profetas, va al estómago. ¿Y después al estómago? Y después al basural. Después al basural. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Escúchenlo con la sencillez, con la humildad, con la palabra de Dios para los que andan prohibiendo que no coman de esto y no coman de lo otro. Otra vez. Así Jesús. Así Jesús. No el pastor. No la pastora. Que me importa lo que Dios diga. Así el maestro Jesús. Declaraba. Declaró. Es el único que puede declarar. Hay uno que están diciendo. Yo te declaro. Yo te. Como si tenía. Como si le estuviesen dando orden a Jesús para que él hiciera y lo que ellos quisieran. No, señor. El que declara que tiene el todo poder es nuestro señor Jesucristo. Otra vez. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Todos. Ahí entra el cerdo, el cochino, el marrano, el perco, el chancho. Todo. Es. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Entonces, ¿quiénes son algunos? ¿Será que se creen más que Dios? ¿O será que tienen otro evangelio? Que dice que no pueden comer, que no deben comer eso. Ah, claro. Si les cae mal, pues sí. Y si no lo coman. Pero si les cae bien. Pablo le dice a Colosense, al pueblo de Colosa. Capítulo 2, versículo 16. No se dejen criticar por aquellos que van diciendo tonterías. ¿Con relación a qué? Oiga. Colosense 2, 16. Por tanto, que nadie les venga a criticar por lo que comen o beben. ¿Se da cuenta? Que nadie te critique, pues. Por lo que comen o por lo que beben. O sea, a esos se les respeta. Si no quieren comer, tan sabroso. Y tan sabroso que es el bagre y el cochino y la morcilla. Pero eso sí. Si les caen mal, pues no lo coman. Pero no está escrito en las Sagradas Escrituras de que es prohibido. Antiguo Testamento, por allá, Levítico 11. Ustedes lo leen. Creo que es el 11. No recuerdo muy bien. Ay, sí. Declaraba que era impuro. Pero viene el Señor y los bendice. Mire, Primera Timoteo 4, 4, 3. Primera Timoteo 4, 3 en adelante. Esas son doctrinas de hombre. Ayer hablaban los fariseos y maestros de la ley. Son doctrinas de hombre. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a llevar por esa doctrina de hombre? Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. A ella yo debo creerle. Ajá. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y siguiente. Lo que dice el maestro. Esto prohíben el matrimonio. Si ustedes lo leen desde el 1, se dan cuenta de la apostasía entre los hombres que vienen renegando de la fe. Estos iban creando divisiones. Esos hombres que andan por el mundo creando divisiones. ¿Qué pasa? Esto prohíben el matrimonio. Esos hombres prohíben el matrimonio. Las mujeres también están prohibiendo el matrimonio. Y no permiten el uso de ciertos alimentos. Y tampoco permite que la gente, los de ellos, coman ciertos alimentos. Ahora bien, dale. A pesar. A pesar. De que Dios los creó. Dios los creó. Aliméntanse. Coman. Dios los creó. Para que los comamos. Y luego les demos gracias. Ah. Entonces esa teoría de los que van inventando. Que no coman esto, que no coman aquello. Es de los fariseos, de los maestros. La ley. Pero la de Cristo sí Dios los creó. Para que los comamos. ¿Y qué más? Así. Y le demos gracias. ¿Verdad que sí? Gracias, Señor. Por estos alimentos y eso es lo que debe, no debe faltar antes de comer, luego de comer. Señor, bendice estos alimentos. Vamos a recibir de tu generosidad. Gracias, Señor, por estos alimentos. Debemos hacerlo. Siga. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. ¿Quiénes hacen eso y aceptan que Dios ha bendecido todos esos alimentos y no los ha dado para comer? Los creyentes. Que conocen la verdad. Que conocen la verdad. Los que todavía no, todavía no han creído en Jesús, sino en el hombre. Los que todavía no han buscado la verdad, no lo hacen. Pero los creyentes, los que creen y buscan la verdad, aceptan los alimentos sin ningún inconveniente. Siga. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. ¿Escucharon? Los que lo rechazan, que porque aquel pastor le dijo. Escúchenlo otra vez. Porque todo lo que Dios ha creado. Todo lo que Dios ha creado. Es bueno. Es bueno. ¿Y? Y no hay por qué rechazar. Y no hay por qué rechazar. ¿Lo estás rechazando? Sí, pero fue que el pastor o la pastora me dijo, ¿qué hago? Ellos son los que mandan. No, Señor, el que manda es Dios. Y dice, no hay por qué rechazar. Un alimento. ¿Un alimento? Que se toma dando gracias a Dios. Ahí está. ¿Cómo lo ves, este charlito? ¿Y sigue? Es santificado por la palabra de Dios. Ajá. Y la oración. Y la oración. Dale. ¿Se explica esta cosa a los hermanos? Uy, esto es lo hermoso y por eso lo hacemos. Eso sí, con respeto, con amor, con cariño, pero con la verdad. Porque es que queremos ser buenos servidores de Dios. Escuche lo que dice el 6. Dale. ¿Se explica estas cosas a los hermanos? ¿Cuál? Esta es en la que estamos hoy compartiendo. Que no se cogía de comer lo que usted quiera porque un hombre le indujo a eso. Una mujer se lo dijo. No. Ahora, si es restitución médica, pues esto es algo diferente. Si explica estas cosas a tus hermanos... Serás un buen servidor de Cristo Jesús. Serás un buen servidor de Cristo Jesús. Eso buscamos. ¿Y? Alimentado con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Por eso, de la fe y de la sana doctrina que has seguido. ¿Sabe por qué dice que es sana doctrina? Porque hay una que se está siendo contaminada. Y esa contaminada va a ir de lugar en lugar. Y los que no conocen la verdad, la palabra de Dios, se dejan contaminar por esa doctrina diabólica. Ahora, primera parte, viene la segunda. Vamos, seguimos con el Evangelio. Viene la segunda parte. Entonces no se coigan y comer lo que ustedes deseen. Y puedan hacerlo. Dándole gracias a Dios, el odio era bueno. Ahora viene la segunda parte. Y luego continuó. Lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. ¿Escucharon? Lo que realmente hace impura a la persona es lo que ha salido de aquí, de adentro. Y mire cómo Mateo viene a tener esa relación. Mateo capítulo 12, versículo 34 al 36. Repítalo, Jonás. Y luego continuó. Lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Y ahorita viene a decir qué es, ¿no? Para que nosotros no caigamos allí, pues. Pero mire San Mateo capítulo 12, versículo 34. Y el otro empieza con una palabra fuerte. Vamos a escucharla. Raza de víboras. Esa palabra fuerte. Otra vez. Raza de víboras. Raza de víboras. Diría el Señor a aquellos que solamente lo exterior, lo de afuera. Pero por dentro estaban realmente más contaminados. Porque en su corazón, en su corazón estaba lleno de mucha porquería. Y ahorita lo vamos a oír. Sí. ¿Qué vale? ¿De qué vale? De que por fuera esté impecable. ¿No le decían? Mateo 23, 1 en adelante. Raza de víboras. Sepulcro blanqueado. Fariseo hipócrita. ¿Eh? ¿Por qué? Porque por fuera hay una belleza. Y por dentro, como la muñeca Barbie. Hermosa por fuera. Pero aquí nada. Nada. Eso. Por eso dice, raza de víboras. ¿Qué más? Si ustedes son tan malos, ¿cómo pueden decir algo bueno? Si ustedes son tan malos, tan malos, ¿cómo pueden decir algo bueno? Dale. La boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. Esto queremos resaltarlo. Para aquellos que dicen, es que a mí se me salen las palabras solitas, esas barbaridades. Eso es normal en mi comunidad, en mi trabajo, en el lugar donde estoy. Esa es la moda. Otra vez. La boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. Grabémonos eso. Cada vez, amados hermanos, que ustedes escuchen a una persona decir barbaridades, en su interior piense cómo estará su corazón. Otra vez, Anthony. La boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. Siempre habla. La boca siempre habla de lo que está lleno del corazón. Y si es de esas personas que en el día dice 350 mil groserías, ¿cómo estará su corazón? Porque la boca habla siempre de lo que está lleno, su corazón. Siga. El hombre bueno saca cosas buenas del bien que guarda adentro. Ajá. Y el que es malo, de su mal acumulado, saca cosas malas. Uy, van a escuchar a ustedes ahorita que esas barbaridades que se dicen, y ya es normal entre los niños, ni vayamos a los jóvenes de hoy en día. Ay, da dolor escucharlo. Y a los adultos, por supuesto que han enseñado, algunos han enseñado a sus hijos a eso. Les aplaude, les consiente. Por eso seremos juzgados. ¿Sí? Escuchen. Yo les digo que... Yo les digo. Atención. Yo les digo. En el día del juicio... Vamos a tener un juicio a los que se les ha olvidado. Vamos a tener un juicio el día de nuestra muerte. Vamos a tener un juicio. En el día del juicio... Los hombres tendrán que dar cuenta hasta de cualquier parada de la difamatoria. Los hombres... Y aquí entran también las mujeres. Tendrán que dar cuenta... Hasta de cualquier palabra difamatoria. Hasta aquella palabra difamatoria. Hay aquellos que calumnian a los católicos que son unos y todos latras. Aquellos que dicen que los sacerdotes es el diablo con sotana. Y pare usted de contar. Que la Virgen tuvo más hijos. Y pare usted de contar. Que la iglesia católica es la gran ramera. La gran prostituta. De eso... Tendrá que rendir cuenta. Dale. Tus propias palabras te justificarán. No son las de los demás. Son tus propias palabras. Aquellos que... Bueno. Porque es que... Lo acaba de decir las Escrituras. Su corazón está lleno de eso. ¿Qué más se le puede pedir? Que se expresan bárbaramente. Del que va llevando la palabra de Dios. Pero de eso tendrá que rendir cuenta. Son sus propias palabras. Tus propias palabras te justificarán. Ajá. Y son tus palabras también las que te harán condenar. Así que... A revisarnos, ¿no? A revisarnos. Entonces ahorita viene a decir lo que está... Lo que hay dentro. Lo que realmente hace impuro al hombre. Siga, Jonás. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. Y empieza por aquí. Pensamientos... Malos. ¿Qué pasa con ellos? De ahí procede la inmoralidad. No, no. Otra vez. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De dentro. ¿Te das cuenta? No, de afuera. De dentro. Y viene a numerar. De ahí proceden las inmoralidades sexuales. Inmoralidad sexual. ¿De dónde viene? Del corazón. Ay, pero es que yo siento bonito. Yo enamorado de otro hombre. Yo, mujer enamorada de otra mujer. Yo haciendo trío. Yo haciendo rojía. Del corazón. Del corazón. Eso hace impuro al hombre. Si no lo confiesa, en el día del juicio tendrá que rendir cuenta. Los que aún... Inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Robos. Asesinatos. La fornicación entra en la inmoralidad sexual. El adulterio entra en la inmoralidad sexual. ¿Hasta cuándo? ¿No saben que eso es lo que hace impuro al hombre? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en esa condición? Inmorales sexuales. Llevados por la pasión. Por el deseo carnal. Es verdad que es bueno. Y que Dios lo creó. Y dijo que era bueno. Pero... Santificado. Santificado. A ver si es Génesis. Anthony. Génesis. 1.27. A ver. Santificado. Bendecido por Dios. 1.27. ¿Qué dice Génesis? Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Cómo los creó? Atención. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Ajá. Macho y hembra. Macho y hembra. Ahí nos dice macho y macho. Nos dice hembra y hembra. ¿Cómo? ¿Otra vez? Macho y hembra. Macho y hembra. Los creó. Los creó. Entonces, ¿por qué hoy en día hay... hombres que van... creando leyes porque ellos se creen dioses? Que pueden ser hombres y hombres. Machos y machos. Dios los creó macho y hembra. Atención. Dios los bendijo. Dios. Los bendijo. Los bendijo. Primero hay que santificar el lugar. Y después que los bendijo, ¿qué dijo? Diciéndoles. Sean fecundos y multiplíquense. Tengan sexo. El sexo es bueno. Ténganlo. Pero primero bajo su... Bendición. Entonces... ¿Por qué está permitiendo ser impuro? Eso es lo que realmente hace impuro al hombre. Porque yo les aseguro de aquellos que van inventando que no coman esto, que no coman aquello. Su hogar no es santificado. Se los ha puesto. Sí. Y no pierdo. Seguro no pierdo. Le ha puesto que su hogar no es santificado. La raza de víboras. ¿Por qué no santifica el hogar? ¿Y por qué no va enseñando que el hogar hay que ser santificado? Andando diciendo que no coman de esto y no coman de aquello. Prohibiéndole. Porque eso mismo prohíben el matrimonio. ¿Por qué? Porque se han dejado seducir por espíritus engañadores. Por doctrinas diabólicas. Está escrito. Primero Timoteo 4.1. Ustedes lo leen. Lo han leído. Inmoralidad sexual. ¿Qué más, Jonas? Robos. Asesinatos. Infidelidad matrimonial. ¡Uy! El adulterio. Eso entra allí. El robo. El asesinato. ¿De dónde proviene eso? De aquí los malos pensamientos dentro del corazón. Impuro. Y de eso debemos purificarnos. Debemos lavarnos. ¿Y cómo? Por medio de la confesión. Por medio del sacerdote. No del pastor. La palabra de Dios no dice que por medio del pastor. Por medio del sacerdote. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes ustedes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. No es porque no haya poder, sino porque el soberbio no se acerca a la confesión. Infidelidad matrimonial. Hebreos. Hebreos 13.4. Que todos respeten el matrimonio. Todos. Y que ninguno manche la unión conyugal. ¿Lo tiene, Antonio? Que todos respeten el matrimonio. Es un mandato de Dios. Y eso, quien no lo haga, se está siendo impuro porque es de acá de dentro. ¿Lo tienes ahora sí? Dale. Que todos respeten el matrimonio. Ninguno manche la unión conyugal. Ah, infidelidad. ¿Cómo es que decía acá? Infidelidad matrimonial. Eso es lo que hace impuro el hombre. Ninguno manche, Antonio. Ninguno manche. Ninguno manche la unión conyugal. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque es mandato de Dios y debemos obedecerlo. Pero si no lo hacemos, ¿qué pasa? Dios castigará. Dios castigará. Es un castigo. Y pareciera que el mundo no cree en ese castigo. Pues déjenme decir que es un castigo. Dios castigará. ¿Quién es? A los licenciosos y a los que cometen adulterio. A esos. Licenciosos y quienes cometen adulterio. ¿Cómo era que decía al inicio del evangelio? Por allá, el 15. Ninguna cosa que de... Ajá. Ninguna cosa que de fuera entre la persona pueda hacerle impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos que escuche. ¿Escucharon? Otra vez. El que tenga oídos que escuche. El que tenga oídos que escuche es la palabra de Dios. Y estamos terminando. Digamos. Codicia. Codicia. Maldad. Vida viciosa. Vida. Viciosa. 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 ¿Realmente debemos purificarnos nosotros? No es las cosas exterior. Lavarnos las manos. El cuerpo. Estar bonito. En corropatado. En colonia. O bien. Con un traje elegante. No, 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 no. No es de eso. Siga. Codicia. Maldad. Vida viciosa. Envidia. Injuria. Orgullo. Y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro. Y hacen impura a la persona. Uy, entonces, amados hermanos, debemos hacernos una radiografía de nuestro corazón. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo están nuestros actos? Porque por medio del pensamiento vamos al acto. ¿Cómo están? Y si está manchado así, vamos a tomar la decisión. Nunca es tarde. Vamos a tomar la decisión. Busquemos a Dios. Acerquémonos al sacramento de la confección. Y podamos purificar antes que nos llegue la muerte. Porque luego, lo que no pagamos aquí, tendremos que pagarlo allá. Muy bien. Al que tenga oídos para oír. Que hoy nos despedimos, jovencitos. Semilleros. Sí, queridos hermanos. Despedirnos de ustedes que siempre nos ven. Que siempre están al tanto de las reflexiones. Que se suben aquí en nuestro canal de Semillitas del Torito. Esto es muy bueno. Así cada día Dios quiere que todos los hombres se salven. Y que lleguemos al conocimiento. ¿Cómo llegamos al conocimiento de la verdad? Escuchando la enseñanza y leyendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, Antonín. Nos vamos con la invitación del día. Bueno, de todos los días. ¿Cuál es? Que se suscriban a nuestro canal. De Semillitas del Torito. Y que le den un... Un me gusta. Y que le den a la... Tintín, campanita para que le lleguen más y más videos. Todo eso aquí abajo, ustedes lo pueden hacer. Pueden suscribirse. Le pueden dar me gusta, like y activar la campanita para que lleguen más y más videos. Así es, entonces, con esa misión, a ir a prepararnos para realizar una buena confesión, le pedimos a Dios que nos ilumine, que nos llene de su amor, de su paz, de su alegría, de su humildad. Que dejemos de ser soberbio para creer en su palabra y ponerla en práctica. Le pedimos a Dios que derrame su santa bendición sobre cada uno de nosotros. Y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.